Pasecito Dios mío un favor Yo te pido con el corazón Cuídala ella Fue mi vida, mi amor, mi ilusión Un lucero que siempre brilló Junto a mi estrella Y en el alma un dolor me dejó Al marcharse sin decirme adiós Y de aquella promesa de amor Ya no se acuerda Pero quiero que sea muy feliz Como un día a su lado yo fui Y aunque ya no se acuerde de mí Ella es mi reina La quiero y no la puedo olvidar En mi mente conmigo estará La quiero y no la puedo olvidar Porque fue en mi vivir un amor especial La quiero y no la puedo olvidar En mi mente por siempre estará Por eso yo te pido señor Por favor cuídala Necesito Dios mío un favor Yo te pido con el corazón Cuídala ella Fue mi vida, mi amor, mi ilusión Un lucero que siempre brilló Junto a mi estrella Y en el alma un dolor me dejó Al marcharse sin decirme adiós Y de aquella promesa de amor Ya no se acuerda Pero quiero que sea muy feliz Como un día a su lado yo fui Y aunque ya no se acuerde de mí Ella es mi reina La quiero y no la puedo olvidar La quiero y no la puedo olvidar En mi mente conmigo estará La quiero y no la puedo olvidar Porque fue en mi vivir un amor especial La quiero y no la puedo olvidar En mi mente por siempre estará Por eso yo te pido señor Por favor cuídala Por eso yo te pido señor Por favor cuídala Por eso yo te pido señor Por favor cuídala Por eso yo te pido señor Por favor cuídala Por favor cuídala Por eso yo te pido señor Por favor cuídala Por favor cuídala